¿Por qué tiemblan algunos autos cuando giramos el volante o cuando estamos dando vuelta principalmente en marcha mínima? En este video voy a responder esta pregunta de manera más específica. Ya en otros videos he hablado en general de cuáles son las principales causas por las cuales tiembla un auto. Pero en este video me voy a referir más específicamente a esa pregunta de por qué algunos autos tiemblan cuando estamos dando vuelta o cuando estamos girando el volante principalmente en marcha mínima. Entonces sin darle más vueltas vámonos directamente a por qué tiemblan los autos cuando giramos el volante. Primero que nada, así rápidamente, lo primero que tenemos que revisar y tenemos que atender es el mantenimiento al sistema de dirección hidráulica. Porque nuestro volante forma parte de un sistema que es el sistema de dirección hidráulica, el cual consta de volante, columna de dirección, rack en pinion o lo que es la caja de dirección, lo que es la bomba de dirección hidráulica, todo lo que son las mangueras, los conductos. Por supuesto el varillaje o las terminales de dirección también van incluidos, entonces eso es el sistema de dirección hidráulica. Entonces tenemos que revisar o asegurarnos de que nuestro sistema no tiene fugas, de que lo que es el aceite o el líquido de dirección hidráulica esté en buen estado. Eso es lo primero, es la base. Así mismo tenemos que revisar lo que son los soportes del motor, ya que cualquier problema relacionado con autos que tiemblan va a ser acentuado o se va a hacer más notorio si tenemos los soportes del motor dañados. Los problemas exageran mucho de autos que tiemblan cuando los soportes están dañados, así que esos dos detalles son básicos para empezar. Entonces dicho esto, vamos a la causa principal por la cual tiemblan los autos cuando giramos el volante. Como estoy mencionando, el volante forma parte de un sistema, que es el sistema de dirección hidráulica. El objetivo principal de este sistema, así en pocas palabras, es permitir que nosotros podamos mover el volante de manera cómoda, de manera suave, de manera fácil, sin tener que hacer mucho esfuerzo. El sistema nos va a entregar un volante ergonómico, un volante suave y no vamos a tener necesidad de hacer fuerza ni de darle muchas vueltas al volante para controlar lo que es la dirección del vehículo. En otras palabras, para mover las llantas y dirigir nuestro vehículo. De tal manera que el sistema nos ahorra ese esfuerzo a nosotros, nos hace las cosas más cómodas, nos ahorra ese esfuerzo. Si no hubiera dirección hidráulica, tendríamos que hacer más esfuerzo, darle más vueltas al volante con una dirección mecánica, por ejemplo, dar más vueltas y hacer más esfuerzo para poder dirigir el vehículo. Entonces, toda esa comodidad, toda esa fuerza que nos estamos ahorrando, de alguna parte tiene que salir. Algo tiene que poner a funcionar la bomba de dirección hidráulica, que es la que va a mover todo el sistema hidráulico, para que nosotros tengamos esa comodidad y nos ahorremos ese esfuerzo. Y a final de cuentas, ese esfuerzo va a recaer en el motor, ya que a final de cuentas, el motor es el que va a poner a funcionar la bomba de dirección hidráulica por medio de una correa o de una banda. De tal forma, que cuando nosotros estamos moviendo nuestro volante, estamos moviendo la dirección, estamos agregando una carga adicional al motor, que es la bomba de dirección hidráulica. Cada vez que movemos el volante, nuestro motor se va a esforzar más. Y precisamente, esa es la clave. Por ejemplo, si nosotros tenemos un auto nuevo y en marcha mínima giramos el volante, no vamos a sentir ninguna sensación de que el auto tiembla. ¿Por qué? Porque en los autos nuevos tenemos un escenario ideal, donde cada vez que nosotros agregamos una carga al motor, la computadora de inyección hace diferentes ajustes, los cuales se ejecutan o se llevan a cabo de manera casi instantánea. Por lo cual, cuando agregamos cargas al motor, la computadora hace los ajustes, compensa, estabiliza el motor y nosotros no tenemos ningún síntoma. El auto no tiembla, el auto no se quiere apagar, no nos hace ningún síntoma extraño, prácticamente ni nos damos cuenta de que el motor está más exigido. Si ponemos mucha atención, a lo mejor notamos algo, pero si no, ni cuenta nos vamos a dar. ¿Por qué? Porque todos los componentes están listos, están en buen estado, en buen funcionamiento y la computadora hace los ajustes de manera instantánea. Entonces, esa es la clave, que en los autos viejos, los autos que no tienen buen mantenimiento, los autos que tienen ya acumulados diferentes problemas, principalmente relacionados con lo que es el mantenimiento y el estado mecánico del motor, en ese tipo de autos muchas veces lo que pasa es que como ya traen diferentes problemas, la computadora ya hizo ajustes y el margen de ajuste de la computadora ya es muy limitado o ya se agotó. Y como ya traemos acumulación de problemas, giramos el volante y el auto empieza a temblar, porque ya la computadora no tiene margen de ajuste. Y pongo un ejemplo para explicarme mejor. Por ejemplo, si tenemos un auto de cuatro cilindros, pero ese auto trae una falla de encendido o un misfire en uno de los cilindros. Por ejemplo, que tuviéramos problema de baja compresión en uno de los cilindros. En un escenario así, tenemos tres cilindros que tienen de regular a buena combustión, y tenemos uno que tiene de regular a mala combustión. No aportan la misma fuerza los cuatro, hay uno que no nos está aportando. Entonces ahí entra nuestra computadora de inyección, hace algunos ajustes, modifica el ancho de pulso, abre más en lo que es el ángulo de apertura de la mariposa de aceleración en el cuerpo de aceleración electrónico, hace algunos otros ajustes en el encendido, por ejemplo, para tratar de estabilizar el motor, para que no caigan las revoluciones y no se nos apague. Y en un escenario como esos, pues ya la computadora ya tiene muy poco o prácticamente nada de margen de ajuste, ya está haciendo demasiados ajustes, ya no hay margen para ajustar más. Y esa es la razón por la cual muchas veces estamos en marcha mínima o estamos a bajas revoluciones, empezamos a mover el volante, se agrega una carga adicional al motor, pero la computadora ya no tiene con qué responder. Ya el sistema está muy exigido, ya tenemos dos o tres problemas de falta de mantenimiento o de fallas de encendido en el motor, y al final de cuentas lo que va a pasar es que el auto va a temblar. Ese síntoma de que el auto tiemble cuando damos vuelta, lo podríamos interpretar como una forma que tiene el auto para comunicarnos que tiene un problema y que le hace falta mantenimiento. Y es por eso que muchas veces cuando a los autos no se les hace mantenimiento, de manera adecuada o no se les hace mantenimiento, van a temblar cuando encendemos el aire acondicionado, van a temblar cuando giremos el volante. ¿Por qué? Porque se agregan cargas al motor y ya el sistema ya no tiene cómo compensar. O hay veces también que, aunque el motor todavía esté bien mecánicamente, pero por ejemplo si la computadora quiere ajustar el ancho de pulso, pero tenemos inyectores semi tapados, no va a haber ajuste. Y vamos a tener ese problema también de que el auto tiembla. Cuando giramos el volante y en otras circunstancias también. Lo mismo va a pasar por ejemplo si tenemos bujías viejas. Tenemos bujías viejas que ya no dan buena chispa, tenemos fallas de encendido en dos o más de los cilindros, va a ser lo mismo, el auto va a temblar. Ya que por más que la computadora haga ajustes no se van a poder ejecutar adecuadamente porque los componentes no están funcionando como deberían funcionar. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos ese problema de que el auto tiembla cuando giramos el volante? Si es ya una situación notoria, una situación molesta. En un escenario como esos lo que tenemos que hacer es hacer mantenimiento para empezar. Revisar lo que mencioné al principio, mantenimiento al sistema de dirección hidráulica, los soportes. Tenemos que revisar eso si nos estamos quejando de que el auto tiembla. Y después de eso tenemos que resolver el tema del mantenimiento, lo básico para empezar. ¿Qué es lo básico? Filtro de aire, filtro de gasolina si lo trae, sensor MAF por supuesto, limpieza del cuerpo de aceleración, el tema de los inyectores también, las bujías por supuesto. Todo esto es muy importante para que la computadora pueda hacer los famosos ajustes. Si queremos ir más allá, tenemos que revisar la condición mecánica del motor mínimo, revisar lo que es la compresión. Porque, como lo mencioné, si tenemos un auto que trae baja compresión en uno o más de alguno de los cilindros, el auto va a temblar. No vamos a tener buena combustión ahí. Entre mayor sea el problema que tenemos de falta de compresión, más difícil va a ser que resolvamos el problema de que el auto tiembla cuando giramos el volante. Este es un tema que a diario se ve, a diario se ve en este tipo de casos. Los autos que no les hacen mantenimiento, los autos que están descuidados, son más propensos a sufrir este tipo de problemas. Difícilmente un auto al cual se le hace buen mantenimiento, se le cambian bujías, que se le hace la famosa afinación, como debe de ser, que se le hace el mantenimiento adecuado, difícilmente va a temblar cuando le damos vuelta al motor. Yo sé que en los autos de cuatro cilindros que ya están viejitos, a lo mejor va a temblar un poco, es normal. Pero cuando ya me preguntan es porque ya es algo notorio, es algo que ya molesta, esos casos generalmente hay un problema. De falta de mantenimiento o hay un problema de fallas de encendido, hay crónica que traen y hay que revisarla. Yo sé que a veces soy repetitivo con el tema del mantenimiento, pero es que es muy importante. Vuelvo a repetir, un auto que tiene buen mantenimiento, difícilmente va a temblar, difícilmente va a tener el problema específico de que tiembla cuando giramos el volante. Ya en el canal tengo muchos videos, he hablado ampliamente de lo que es el mantenimiento y también de lo que son las causas generales por las cuales tiemblan los autos. En este video quise hablar específicamente de esa pregunta de los autos que tiemblan cuando giramos el volante. Al final del video voy a dejar las listas de reproducción de los videos relacionados a lo que estoy hablando en este video. Y pues nada más, de momento va a ser todo, muchas gracias y te invito a que sigas al pendiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.